La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA, por sus siglas en inglés, anunció que su nave espacial Cassini iniciará el próximo 26 de abril una serie de inmersiones entre Saturno y sus anillos. El movimiento que realizará la nave forma parte del final de la misión, esto luego de que la unidad espacial orbitara 13 años alrededor del planeta. De acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, desde su llegada a la órbita de Saturno en 2004, Cassini ha descubierto un océano global subterráneo con signos de actividad hidrotermal en su luna Encelado y mares de metano líquido en su satélite Titán. A 20 años de su lanzamiento, la NASA decidió finalizar la misión con una caída en Saturno el 15 de septiembre, con el objetivo de proteger y preservar las lunas del planeta para futuras exploraciones. Los científicos esperan que la nave les brinde una visión de gran alcance de la estructura interna del planeta, los orígenes de los anillos, capturar las vistas más cercanas de la historia de las nubes de Saturno, así como obtener el primer muestreo de la atmósfera de Saturno y de las partículas procedentes de los anillos y de los anillos interiores. Notimex.